No le agregues No le agregues Ah pendejo pendejo No le agregues Ya esta grabando Bueno nos encontramos en estos momentos En Casas de los musleros ¿Musleros? Y como es? Y que hoy Hoy es el cumpleaños El cumpleaños de mi hermanito Vamos a dar un happy birthday To you Su regalo es el Dota Esta perdiendo Y bueno este Esta botando la puerta por su casa Ya Un par de tequila Un par de tequila Para todos los chicos No si no puedes Al final este Todo siempre acá Claro Aprovechando que mi vieja no esta en la jatra Todo queda en familia Se fueron a Cañete los patrones Ese es Escobar Hola Dice que tu papa se parece a Don Ramos Subi Albus Subi Albus Esta buena Subi Albus Subi Albus Bueno esta sirviendo los Los tequilas Los tequilas Porque son tres Tres vasos Tres vasitos para brindar Pero el cumpleaños normal Esta cumpliendo 12 años Este energizante 12 años esta cumpliendo la señorita Señorita de joven Seguimos acá con el cumplido A ver unas palabras Cumplir unas palabras Unas palabras Cómo te sientes de haber cumplido ya 12 años 21 Viejo pe huevo Viejo pe Ya estas buena ya Ya estas buena para hasta vos Hermano ya ven Ven rápido Ven rápido Ven Ya lo serví Ya fuiste ya Queremos que parta en la torta Queremos que parte Queremos que chupa el tequila Queremos que chupa el tequila Ven 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 mierda Ven a chupar este Estoy jodido yo Esta buena esta buena Esta es para ti Daniel Ya Que jala Salud pa Al fondo Al fondo Tequila A ver seco seco Ya Uno Dos Dos Tres Ganó Marco Por un minuto Oh Qué graso Esta es rico A ver 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 Salud antes Vamos morir Oh Ya estoy borracha Ya 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 ¡Gracias!